Somos dos Y volverás, quiero negar una vez más Que es un abismo inmenso lo que siento Que entre tanto se deshoja el tiempo Y me falta tu respiración Abrázame muy fuerte Para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte ¡Ay, mi suerte! Abrázame muy fuerte Que se me va la vida sin tus besos Te necesito tanto y solo rezo Porque vuelvas junto a mí Sabe Dios que no hay olvido ni rencor En el camino de este amor Pero estoy solo y ya no sé quién soy Soportar la mala hora en que no estás Tu espina de esta soledad Esa tortura crea en mis sentimientos Y me llega el frío hasta los huesos Tu recuerdo está por donde voy Abrázame muy fuerte Para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte ¡Ay, mi suerte! Abrázame muy fuerte Que se me va la vida sin tus besos Te necesito tanto y solo rezo Porque vuelvas junto a mí Abrázame muy fuerte No sé cuánto de todo Que se me va la vuelta